bueno pues acabamos de llegar a pedraza está nada más está aquí a la entrada bueno vamos a pasar ya al pueblo estamos en la cárcel de la villa no se puede ver aquí tienen a los presos dependiendo la crueldad del carcelero vamos a pasar a ver la zona de celda tenemos amigos hoy o no nos gritos en todas las visitas digo madre mía y entonces vieron restos de seres humanos y se morían y ni siquiera se molestaban en sacarlo que les haya gustado y muchas gracias aquí está la cárcel que hemos visitado bueno alejandro que tal que te pareció la cárcel está bien está muy chula la verdad esto es para enfocarlo está curioso como con la choricita aquí yo siempre que salía me sentaba me sentaba está guapísimo está chulo este es el castillo que ha comprado mira el buitre bueno pues aquí estamos en el castillo estamos en la misma plaza de pedraza la han hecho como plaza de toros ayuntamientos ayuntamiento inglesias lo han tapado y aquí tenemos las falleras pequeñas estas son para dos personas un poquito pequeñas estas son para dos personas esto es el plongón pues en este momento sí aquí ya está ya está guapísimo pedraza me ha encantado el n tenemos que venir a correr al carrer de la Joaquina y al jardín está guapísimo ha visto la moto burtaco